La clase de hoy es sobre Puebla de Hipótesis. Nuestro ambiente en este tipo de problemas es que nosotros queremos probar si un cliente en particular es creíble o no. Y este proceso se le llama Hipótesis Test y es uno de los más comunes que se utiliza en los cursos de esta ley. Bien, en Hipótesis Testing tenemos dos hipótesis. Tenemos la nula hipótesis, que es el reclamo que inicialmente se asume como cierto. Y por otro lado tenemos la hipótesis alternativa, que es lo contrario a H0. Las conclusiones que se toman es de acuerdo a la nula hipótesis. Ya sea que rechazamos H0 o fallamos a rechazar H0. Es decir, rechazamos la nula hipótesis o fallamos a rechazar la nula hipótesis. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Pues es un método en donde se utiliza una data de una muestra para decidir si esa nula hipótesis puede ser rechazada o no rechazada. ¿Qué se necesita? Primero tenemos que calcular el test estatístico. Y este test estatístico es función a la data que se recoge de la muestra y es la que se utiliza para tomar una decisión. También debemos tener una región de rechazo, que es la región donde esos valores de test estatístico serán rechazados. ¿Qué tipo 2 de errores se pueden hacer en la hipótesis? Se puede hacer error tipo 1. ¿Qué es el error tipo 1? Sencillamente es rechazar la nula hipótesis cuando esta es cierta. De nuevo, error tipo 1 es rechazar la hipótesis cuando esta es cierta. El error tipo 2 envuelve no rechazar H0 cuando H0 es falso. Error tipo 2 envuelve no rechazar H0 cuando H0 es falso. En este curso en particular estaremos hablando de alfa, que es la probabilidad de cometer error tipo 1. Alfa es la probabilidad de cometer error tipo 1. En la segunda parte del curso, para los estudiantes que van a seguir en el próximo curso de estadística avanzada, verán beta, que es la probabilidad de cometer error tipo 2. Pues vamos a ver los test que tenemos acerca de la hipótesis que vamos a hacer aquí sobre promedio de una población. Tenemos el caso 1. Donde el caso 1 es que se conoce la desviación estándar de la población. De nuevo, si conocemos la desviación estándar de la población, es caso 1. Pues ¿qué debemos tener? Primero que nada debemos tener la nula hipótesis. La nula hipótesis va a ser de este tipo. Va a ser del tipo H0. H0 es igual a mu, igual a algún valor en específico. Mu igual a algún valor en específico. Esa es H0. Mientras que por otro lado, también tenemos que tener el test estatístico. que es lo que vamos a probar si el reclamo que estamos haciendo es correcto, ¿no? Si se rechaza o no. Dentro de la zona de rechazo, que escojamos bajo cierto nivel de confianza. La nula hipótesis siempre va a ser mu es igual a un valor en específico. La nula hipótesis. Mientras tanto, vamos a tener una de tres alternativas. Una alternativa podría ser que mu es mayor a ese valor que se está probando. Otra alternativa podría ser que mu es menor a ese valor que se va a probar. Y la tercera podría ser que mu no es igual a ese valor en específico. ¿Vale? Si tenemos la alternativa de mu es mayor que, vamos a tener un right tail o upper tail. Y por lo tanto, sería one tail. Si tenemos que el mu es menor que el mu sucede, sería un left tail. Y si tenemos no es igual a, sería two tails. De acuerdo a la alternativa, sería la región de rechazo a un nivel de alfa. Por ejemplo, si nuestra alternativa es mu es mayor que mi sub cero. Nuestro nivel, nuestra región de rechazo, perdón, sería si el Z estadístico que calculamos es mayor que Z de alfa que se quiere. Si mu, si lo que se está probando, si la alternativa sería mu menor que el valor que se está probando, nuestra región de rechazo sería ver si el Z estadístico que calculamos es menor que menos Z de alfa que se quiere. Y por otro lado, si la alternativa es mu no es igual al valor específico que se está probando, nuestra zona de rechazo serían dos, o que sería two tails. Sería que Z del T de estatístico que se calculó sea mayor que Z de alfa entre dos, o que el T de estatístico que se calculó sea menor que el negativo de Z de alfa entre dos. Continuamos. El otro caso que podemos tener sería que esa desviación estándar de la población sea desconocida. De nuevo, el caso uno era que se conociera la desviación estándar de la población. El caso dos es que la desviación estándar de la población no se conoce. Es similar al primer caso, donde vamos a tener una nula hipótesis, donde vamos a tener un promedio es igual a cierto valor, lo que queremos probar. Lo que cambiaría en este caso sería que el T de estatístico, estamos hablando ahora de la T. ¿Está bien? De nuevo, es similar al caso uno. La diferencia es que ahora, en vez de estar hablando de la Z-distribution, estarían hablando del T-distribution. Y sería el mismo proceso. La alternativa sería una de tres. Que ese promedio sea mayor que, que sea menor que o no es igual. Y las zonas de rechazo serían similares, lo que sí estarían hablando de un valor de T en específico. El P-valu. El P-valu es el nivel de significancia a la cual la nula hipótesis podría ser rechazada con la data que se ha conseguido en el T de estatístico. ¿Qué es lo que se tiene que ver? Si el P-valu es menor o igual a alfa, se rechaza H0. Si el P-valu es mayor que alfa, pues no se rechaza. ¿Está bien? De nuevo, si el P-valu es menor o igual a alfa, se rechaza H0. Si el P-valu es mayor que alfa, no se rechaza H0. Vamos a ver estos ejemplos. Ejemplo 1. Vamos a probar la nula hipótesis. Mu es igual a 50 versus la alternativa H1. Mu es menor que 50. Se toma una muestra aleatoria de n es igual a 24 y se obtiene de una población que se conoce que está normalmente distribuida y que la desviación estándar de esa población es 12. Si el promedio de esa muestra es determinada a ser 47.1, calcular la T-statística. Esta es parte A. Parte B. Si la investigación decide probar la hipótesis con un alfa de 0.05, nivel de significancia, determinar el valor crítico. Parte C. Dibujar una curva normal donde se pueda ver esa región crítica. Y parte D. Si el investigador va a rechazar la hipótesis y por qué. Así que vamos a ver. Parte A. Si la muestra, el promedio de la muestra se determinó a ser X es igual a 47.1, calcular el T-statística. Pues para eso tenemos la fórmula del T-statística que ustedes han visto anteriormente. Que sería este que está aquí. Es caso 1, primero que nada. ¿Por qué es caso 1? Porque conocemos la desviación estándar de la población. De nuevo, es caso 1, conocemos la desviación estándar de la población, por lo tanto estamos hablando de la Z-distribution. Aquí sustituimos los valores que tenemos, por lo tanto, el valor de Z es negativo 1.18. Eso es nuestro test de estatística. Negativo 1.18. ¿Bien? Continuamos. Parte B. Si el investigador decide hacer una prueba a un nivel de significancia de 0.05, determinar el valor crítico. En este caso, nuestra alternativa sería que mu es menor que mu sub 0. ¿Está bien? Por lo tanto, nuestra región de rechazo va a ser que el test de estatística que encontramos sea menor que el negativo de Z de alfa. Por lo tanto, el negativo de Z de alfa, que en este caso es 0.05, cuando nos buscamos en nuestra tabla de Z, tenemos que el valor es negativo 1.64. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos buscando? Ver si nuestro test de estatística que acabamos de calcular es menos que negativo 1.64. De nuevo, este valor viene, usted busca en su tabla de Z, como es un left tail, va a buscar 0.05, el valor, aquí yo se lo hice ya, que el valor de sucesa va a ser negativo, por lo tanto, el valor negativo 1.64, con 0.05. Parte C, tenemos que dibujar dónde está esa geónuscrítica, la acabamos de calcular, ¿ok? Y ver, vamos a hacer la parte 6 de junta, y ver a qué conclusión llega el investigador acerca de la nula hipótesis, si la rechaza o no. Vamos a hacerlo de dos maneras todos los ejercicios que vamos a estar trabajando, uno de la manera clásica y otro usando el pivano. Vamos a ver la manera clásica primero. Sería dibujar la curva. Para eso, tenemos que saber dónde está la zona de rechazo. Y la zona de rechazo va a estar igual a que a que el valor de Z de Z negativo 1.64, este valor es negativo, negativo 1.64. Entonces, tenemos que dibujar esto que está aquí, de nuevo, ver si el T de estatística es menor que el negativo 1.64. Aquí tenemos nuestra gráfica de la distribución normal. Esta es nuestra zona de rechazo. Esto que vemos aquí es la zona de rechazo. Si el T de estatística vemos que está en esta zona de rechazo, vamos a qué? A rechazar la nula hipótesis. De nuevo, estamos marcando nuestra zona de rechazo. ¿Dónde es nuestra zona de rechazo? Si el valor de Z es menor que negativo 1.64. ¿Ok? Por lo tanto, marcamos nuestra zona de rechazo. Tenemos que el T de estatística es negativo 1.18. La pregunta es, negativo 1.18, ¿está la zona de rechazo? Sí o no. La contestación es no. Negativo 1.18 está para dónde? Por acá. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, no rechazar H0. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿a qué conclusión se llega? No se rechaza H0. ¿Por qué? Porque no está en la zona de rechazo. No está en la zona de rechazo. ¿Está bien? Esta es la manera clásica donde usted dibuja su zona de rechazo y mire ver si el test de estatística que usted calculó está en la zona de rechazo. Vamos a ver el próximo. Vamos a hacerlo ahora por el método del p-value. Entonces, tenemos que recordar que lo que queremos es ver si el p-value es menor que alfa, que echazamos H0. Si el p-value es mayor que alfa, perdón, no se rechaza. Lo primero que tenemos que saber es que el p-value viene del test de estatística. ¿Verdad? Y el test de estatística en este caso era que negativo 1.18. ¿Está bien? Si nosotros buscamos nuestra tabla de Z, negativo 1.18 y el área a la izquierda. ¿Y por qué es el área a la izquierda? Si ustedes se recuerdan, la alternativa aquí era menor que. Por lo tanto, si es menor que, usted va a buscar a la izquierda de este valor. Este es el test de estatística. Si fuera menor que, pues usted busca la derecha. ¿Está bien? Pues en este caso, usted busca a la izquierda, se le sucede ese test de estatística y mire a ver cuál es el p-value. Si usted va a la tabla, le va a dar que el p-value es qué? 0.1190. Por lo tanto, el p-value es qué? 0.1190. Por lo tanto, ese p-value lo tenemos que preparar con alfa. ¿Y cuánto es alfa en este caso, en este ejercicio? 0.05. Alfa es dado. Por lo tanto, ¿a qué conclusión usted llega? Que alfa es mayor, el p-value es mayor que alfa. Por lo tanto, ¿qué? No he echas a la, la nulipo X. Si usted ve lo mismo, tiene que llegar a la misma conclusión. No importa si es de la manera clásica o el método del p-value, tiene que llegar a la misma conclusión. ¿Está bien? Vamos a ver otro ejercicio. Miren esto. Vamos a probar la nulipótesis mu es igual a 40 versus la alternativa mu es mayor que 40. Se toma una muestra de n es igual a 25 y se obtiene de una población que se conoce que es normalmente distribuida con una desviación estándar de la población desigual a c. ¿Está bien? hay que calcular este statistic determinar el critical value con un alfa de punto 1 dibujar una curva normal donde se vea la región de rechazo y de nuevo determinar a qué conclusión llega el investigador. Lo primero cuando ve el ejercicio es ver si es caso 1 o caso 2 y aquí está la clave. Si sabemos la desviación estándar de la población es caso 1 por lo tanto como nos dan sigma ya sabemos que es caso 1 por lo tanto estamos hablando de qué? Del Z distribution. Así que para calcular este statistic vamos a utilizar Z Así que nuestro test statistic después de de utilizar los valores que tenemos nos da que es 1.91 ¿Está bien? Parte B La parte B es determinar la región crítica con un alfa de punto 1 Para eso tenemos que recordar que tenemos que ver cuál es la alternativa en este caso es un mayor que un mayor que por lo tanto la alternativa sería ver si Z es mayor que Z de alfa ¿Bien? En este caso nuestra alfa es que punto 1 alfa es punto 1 Por lo tanto si usted busca su tabla ¿Cuánto es la Z que a la derecha porque como estaba hablando es mayor que que a la derecha tenga un área de punto 1 ¿Cuánto es esa Z? Pues en su tabla va a encontrar que es 1.28 ¿Está bien? Por lo tanto la región de dejechazo va a ser toda la Z que sea mayor a 1.28 Volvemos a hacer el método clásico y el P valor Método clásico Pues vamos a dibujar la curva normal donde vamos a tener la zona de hechazo La zona de hechazo va a ser toda Z que sea mayor que 1.28 Pues aquí tenemos la gráfica marcando nuestra zona de hechazo ¿Bien? Todo valor que sea mayor que 1.28 en esta zona que está sombreada en rojo Pues se rechazaría Si está fuera o antes del 1.28 no se rechaza la nueva hipótesis Vamos a ver ¿Cuál fue nuestro set de estatística? 1.92 La pregunta es ¿En 1.92 está dentro de la zona de hechazo? Sí 1.92 está por acá ¿Verdad? Por lo tanto ¿Qué? Por lo tanto se rechaza H0 ¿Está bien? Se rechaza H0 Vamos a hacerlo ahora por el método del pivario Pivario ¿De dónde sale el pivario? Tenemos que recordar que el pivario viene de la Z de la Z estatística ¿Está bien? Y otra cosa que tenemos que recordar que estamos hablando ahora de la alternativa mayor que Por lo tanto estamos viendo en el test de estatística Z es igual a 1.92 Como es mayor que ¿Qué área a la derecha de 1.92? ¿Cuánto es el área? Cuando buscamos la tabla nos da que es .0274 Por lo tanto el pivario es .0274 De nuevo El pivario viene utilizando el test estatístico Como es esta prueba mayor que Tenemos 1.92 y vamos a buscar el área a la derecha de 1.92 Si fuera menor que es a la izquierda ¿Vale? Como fue el ejercicio 1 Por lo tanto tenemos que el pivario es .0274 El alfa en este caso es .1 Por lo tanto ¿Qué conclusión llegamos? El pivario es menor que alfa Por lo tanto rechazamos H0 De nuevo si se dan cuenta tenemos que llegar a la misma conclusión del método clase ¿Está bien? Continuamos Vamos a ver ahora este ejercicio Vamos a probar la nula hipótesis mu es igual a 100 versus la alternativa mu no es igual a 100 Una muestra de n es igual a 23 se obtiene de una población que se conoce que está nuevamente distribuida con sigma es igual a 7 Y vamos a hacer todas las partes de nuevo Determinar este estatístico Buscar la región crítica con un alfa de .01 Dibujar la curva normal donde se vea esa región crítica Y determinar si el investigador rechaza o no rechaza la nula hipótesis de nuevo todos los ejercicios los primeros que tenemos que ver qué caso es al tener sigma de nuevo vemos que es que caso 1 porque sabemos la dimensión estándar de la población ¿Está bien? Por lo tanto al calcular con los valores que tenemos aquí la T-statistic tenemos que es igual a 3.29 por lo tanto nuestro T-statistic es 3.29 Continuamos La alternativa La alternativa en este caso es no es igual a Cuando no es igual a siempre que la alternativa no es igual a estamos hablando de un ejercicio de 2-tales Cuando es menor que o mayor que o mayor que perdón es 1-t O está o está en la izquierda cuando es menor que o está a la derecha cuando es mayor que en el caso de no es igual tenemos 2-tales Tenemos tanto a la derecha como el quiero Por lo tanto esto es lo que tenemos que ver ¿Está bien? Si el valor de z es mayor que z de alfa entre 2 o menos z es menor que menos z de alfa entre 2 En este caso alfa es punto cero uno pero como es 2-tales tenemos que abrirlo entre 2 por lo tanto lo que estamos buscando es alfa perdón z de punto cero cero si cuando vamos a nuestra tabla encontramos que los valores son que negativo 2.58 o 2.58 ¿Está bien? Porque tenemos 2-tales vamos a usar el método clásico donde dibujamos las zonas de rechazo pues ya sabemos que sería que z sea menor que 2.58 o mayor que 2.58 pues aquí las tenemos nosotros vamos a ver si el test de estatística está dentro de esta región de rechazo o de dentro de esta otra tenemos 2 zonas de rechazo nuestro test de estatística cuando calculamos 3.29 por lo tanto ¿qué? por lo tanto está en la zona de rechazo porque 3.29 es mayor que 2.576 por lo tanto está por aquí por lo tanto ¿qué? por lo tanto se rechaza H7 de nuevo es importante entender que cuando la alternativa no es igual a tenemos 2 zonas de rechazo porque tenemos 2-tales como pueden ver aquí el alfa se tiene que dividir entre 2 para conseguir su zona crítica o su zona de rechazo vamos a ver cómo sería el pivalio en este caso mire esto el pivalio siempre viene en el test de estatística como hemos hablado anteriormente pero ¿qué pasa en este caso? que el test de estatística es 3.29 pero tenemos 2-tales porque este ejercicio no es igual a por lo tanto tenemos que buscar en 3.29 y en negativo 3.29 si buscamos en la tabla tenemos en negativo 3.29 que el pivalio es .0005 ¿ok? así que como tenemos .0005 en ambos lados nuestro pivalio sería .005 por 2 por lo tanto el pivalio sería .001 ahora se compara con el alfa en este caso era .01 por lo tanto el pivalio es menos que alfa .001 es menos que .01 por lo tanto ¿qué? se rechaza hacia 0 ¿está bien? de nuevo para resumir los tres ejercicios en estos tres ejercicios vimos caso 1 se conocía la desviación estándar de la población por lo tanto es caso 1 en el primer caso era menor que ¿ok? era 1 tail segundo caso era mayor que era 1 tail tercer caso la alternativa no es igual a era 2 tail ¿está bien? continuamos con el próximo ejercicio mire vamos a probar la nula hipótesis mu es igual a 50 versus la alternativa mu es menor que 50 para eso se toma una muestra de n es igual a 24 y sostiene de una población que se conoce que está normalmente distribuida parte A si x barra es igual a 47.1 promedio de esa muestra y la depresión estándar de esa muestra 10.3 calcular este estatístico buscar la zona crítica con un alfa de punto 0.5 dibujar la el la curva de T distribución y marcar la zona de rechazo y parte D a que conclusión llega el investigador de acuerdo a la nula hipótesis rechaza o no rechaza cuál es el primer paso en este ejercicio nuevamente ver si es caso 1 o caso 2 como pueden ver en este caso nos están dando la desviación estándar de la muestra si nosotros no sabemos la desviación estándar de la población y la que nos dan es de la muestra es caso 2 por lo tanto estamos hablando de T distribución por lo tanto tenemos que calcular el T estatístico es similar el único valor que cambia aquí sería S en esta forma que seguirá siendo dimensión estándar por lo tanto tenemos que que la T va a ser igual a negativo 1.38 así que nuestro test estatístico es negativo 1.38 continuamos si la investigación decide hacer una prueba de hipótesis con un alfa de .05 a un nivel de significancia determine el nivel crítico en este caso nuevamente estamos hablando de 1T porque la alternativa es menor que por lo tanto estamos hablando de 1T tenemos que recordar que ya estamos hablando ahora de T y queremos ver si el valor de T es menor que T de alfa y n-1 recuerden hay que recordar que la distribución T depende de dos factores de los divididos freedom que en este caso es n-1 y del nivel de confianza del nivel que se quiere alfa que alfa es que la probabilidad de cometer error tipo 1 en este caso nuestra alfa era .05 nuestra n era 24 por lo tanto los divididos freedom serían 23 n-1 por lo tanto perdón esto tiene que ser T aquí esto tiene que ser T aquí por lo tanto vamos a buscar en la tabla de T con .05 y 23 y cuando buscamos en la tabla de T con .05 y 23 nos da que el valor de T es negativo 1.714 1.714 recuerden que la tabla de T que usted utiliza solamente le da los valores positivos pero usted tiene que entender por simetría que estamos pregando por los negativos pues ya tenemos nuestra zona de rechazo ¿dónde va a ser nuestra zona de rechazo? todo valor de T que sea menor que negativo 1.714 vamos entonces a marcar la zona de rechazo pues la zona de rechazo sería que pues todo valor que sea menor que negativo 1.714 aquí tenemos nuestra zona de rechazo el T de estadística como calculamos anteriormente es negativo 1.38 por lo tanto ¿a qué conclusión llegamos? la conclusión que llegamos como negativo 1.38 está por acá está fuera de la zona de rechazo por lo tanto que no rechazamos la nula hipótesis ¿está bien? no rechazamos la nula hipótesis vamos a ver cómo sería el approach del P-Value para calcular el P-Value perdón el P-Value en el caso de T recuerde que para precar con la tabla T necesitamos dos valores en este caso pero en este caso como lo que quiero buscar es alfa si necesitamos n ¿ok? porque necesitamos n-1 pero como lo que queremos es alfa lo que está dentro de su tabla van a ver necesitamos el valor de T que en este caso es negativo 1.38 y con esos dos valores vamos entonces a buscar cuál es el P-Value mire mire lo que pasa aquí tiene su tabla de T con n igual a 23 tenemos que ir pero con n igual a 24 sabemos que es n-1 por lo tanto estamos en 23 aquí aquí entonces tenemos que buscar 1.38 nuevamente recuerde que la tabla de T que utilizamos solamente le da los valores positivos pero verdad trabajando con simetría sabemos que es lo mínimo vamos a ver donde usted encuentra el 1.38 sigue sigue por aquí por aquí por aquí si vamos a ver el 1.38 está entre qué está entre estos dos valores está entre el 1.319 y está entre el 1.714 no sabemos exactamente cuál es el valor pero sabemos que está entre esos dos ¿cierto o falso? de hecho si lo miramos bien ¿para qué para qué valor está más cerca? está más cerca del 1.31 que del 1.71 ¿cierto o falso? por lo tanto ¿cuál es la falda que queremos? recuerde que esto es one tail porque es menor que si vemos aquí arriba vamos aquí arriba entonces tenemos que aquí tenemos que one tail sería 0.10 para 1.319 y si es 1.71 sería 0.05 pero recuerde algo ¿de qué valor está más cerca el 1.38? está más cerca del 1.319 por lo tanto ese epivalio está más cerca de 0.10 que de 0.05 eso es bien importante para lo que vamos a hacer de nuevo el valor el del pivalio está más cerca del 0.10 que el 0.05 ¿por qué? porque el valor 1.38 está más cerca de 1.31 que de 1.71 vamos a ver entonces mire esto por lo tanto el pivalio sabemos que está entre estos dos valores entre 0.05 y 0.10 pero ¿qué vimos ahora? que está más cerca de este es más cerca de 0.10 el alfa ¿cuánto es? 0.01 ¿está bien? el alfa de este ejercicio es 0.01 perdónenme el alfa de este ejercicio es 0.05 vamos a corregir eso el alfa de este ejercicio 0.05 es 0.05 el alfa de este ejercicio ¿está bien? por eso era que era importante que vieran los que 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 cuando veían estaba más cerca de 0.10 que de 0.05 ¿por qué? porque eso te da una idea de que el pivalio es mayor que alfa porque está más cerca del punto 10 por lo tanto si el pivalio es mayor que alfa que el excursion llega no se rechaza H0 de nuevo en estos ejercicios de T no es tan sencillo conseguir el pivalio ¿por qué? porque sabemos que los de T dependen de dos factores depende del alfa pero también depende de la N y por cada N tenemos una curva por lo tanto ¿verdad? lo más que podemos hacer en este caso que vamos a conseguir los valores por tabla es ver si está entre medio de dos o si tenemos la suerte que de uno ¿verdad? pero típicamente nos da dos entre dos valores y de ahí decidimos comparando con el alfa a qué conclusión llegamos ¿está bien? continuamos entonces mire este otro ejemplo vamos a probar mios igual a 40 versus mios mayor que 40 y para eso se toma una muestra de N es igual a 25 de una población que se sabe que está normalmente distribuida si el promedio de la muestra es 42.3 y la desviación estándar de esa muestra es 4.3 calcular este estatístico parte B determinar la región crítica con un alfa de punto B parte C dibujar esa región crítica y la parte D ver a qué conclusión llega el investigador acerca de los hipótesis vamos a ver entonces vamos a calcular este estatístico de nuevo este estatístico en este caso sería qué importante que sabemos que es caso 2 caso 2 ¿por qué? porque sabemos la desviación estándar de la muestra no de la población así que siempre que no sabemos la desviación estándar de la población es caso 2 como la que nos están dando desde la muestra es caso 2 importante muy importante que escuchen esto si tienen un ejercicio donde la data la tienen ¿verdad? en tabla y no se le da en el ejercicio arriba no se le dice la desviación estándar de la población es tanto y tienen que calcular la de la data pues es esto mismo lo que pasa es que aquí se la estoy dando resumida así que pueden tener ejercicio donde usted tenga que calcular ¿qué? su promedio y también tenga que calcular su desviación estándar de la muestra ambos y sería todo el mismo proceso ¿está bien? sería todo el mismo proceso continuamos pues entonces por los valores que tenemos tenemos que la de la estadística es 2.67 2.67 ahora vamos a ver si ese valor está en la zona crítica para este ejemplo en este caso de nuevo la alternativa es mayor que por lo tanto la zona de rechazo sería un valor de T que sea más alto que el T de alfa y N-1 sabemos que alfa en este caso es 0.1 en el 25 por lo tanto vamos a buscar en la tabla perdón este valor son de T no son de Z son de T vamos a buscar en la tabla ese valor de T con un alfa de 0.1 y una de Greed of Freedom de 24 de Greed of Freedom de 24 por lo tanto la T es 1.318 si buscas la tabla la T sería 1.318 o sea que esta es su zona de rechazo pues vamos entonces a dibujar la otra zona de rechazo aquí la tenemos esta es nuestra zona de rechazo si el T de Estatística que calculamos está dentro de esta zona de rechazo pues se rechaza la nula hipótesis el T de Estatística es 2.67 por lo tanto que rechazamos porque está dentro de la zona de rechazo está por acá por lo tanto tenemos que rechazar H0 rechazar H0 ¿está bien? rechazamos H0 tenemos que rechazar H0 ¿está bien? continuamos vamos entonces para el método de PeeBank tienen que recordar que que en la tabla de T necesitamos dos valores en este caso para buscar el PeeBank necesitamos el T de Estatística y la n porque necesitamos los decretos fríos y ver en que alfa se encuentra el 2.67 venimos aquí a la tabla nuevamente si n es igual a 25 vamos a ir primero a 24 porque sería n-1 que está aquí ¿está bien? entonces aquí buscamos ¿qué? ¿dónde está? 2.67 vamos a ver dónde está 2.67 aquí y continúa por aquí 2.67 2.67 se encuentra aquí el 2.67 se encuentra entre 2.492 y 2.797 esto es one tail ¿por qué? ¿por qué one tail? porque es mayor que recuerden que siempre que sea la prueba es menor que o mayor que es one tail por lo tanto nuestras alfa nuestro p-value se va a encontrar entre qué entre entre 0.01 y 0.005 entre 0.01 y 0.005 así que eso es lo más que podemos hacer ¿está bien? otra cosa si usted está usando un software como Mintap o Excel le va a tirar el valor exacto ¿verdad? pero en nuestro caso en el examen cuando usted está utilizando la tabla lo más que podría hacer es decirme entre qué dos valores podría estar por lo tanto sabemos que el p-value se encuentra entonces entre 0.005 y 0.01 pero sabemos que alfa es 0.01 así que ¿qué? que el p-value es menor que alfa porque no importa si es 0.005 o 0.01 sigue siendo menor que 0.01 por lo tanto ¿qué? rechazamos H0 ¿está bien? rechazamos H0 vamos a ver el último ejercicio número 6 vamos a probar que Mu es igual a 100 versus Mu no es igual a 100 para eso se va a tomar una muestra de N es igual a 23 de una población que se conoce que está normalmente distribuida parte A si el promedio de la muestra es 104.8 y la desviación estándar es 9.2 calcular este estatístico parte B buscar el valor crítico con un alfa de 0.01 parte C dibujar esa región crítica y parte D ver a qué conclusión llega el investigador nuevamente ¿qué es lo importante? ver si es caso 1 o caso 2 definitivamente es caso 2 ¿por qué? porque lo que nos están dando es la desviación estándar de la muestra y no de la población ¿está bien? continuamos por lo tanto calculamos el test de estatístico el test de estatístico viene de esta fórmula tenemos que es 2.50 ¿qué queremos saber de este test de estatístico? si está dentro de la zona de rechazo ¿verdad? con el nivel de significancia que queremos en este caso es que no es igual a recuerde que cuando la alternativa es no es igual a estamos hablando de 2 tables de nuevo si la alternativa es igual perdón no es igual a es 2 tables por lo tanto vamos a ver si el test de estatístico el valor es mayor que T de alfa entre 2 n-1 o T de alfa entre 2 n-1 o menor que negativo perdón T de alfa entre 2 n-1 por lo tanto cuando buscamos esos valores en la tabla tenemos que vamos a ver si el valor de T es mayor que 2.819 o si el valor negativo de T es menor que negativo 2.819 ¿está bien? estas van a ser nuestras zonas de rechazo nuevamente usted va a la tabla con 22 y .005 recuerde que siempre que estos tables el alfa que usted tiene tiene que dividirlo entre 2 ¿está bien? pues ¿dónde está nuestra zona de rechazo? recuerde tenemos 2 está aquí y aquí así que esa es nuestra zona de rechazo ¿está bien? ¿cuál es nuestro T de alfa de statistic? 2.50 por lo tanto ¿a qué conclusión usted llega? ¿dónde está el 2.50? 2.50 está por acá ¿verdad? por lo tanto ¿qué? no está en la zona de rechazo por lo tanto no se rechaza la null hipótesis no se rechaza la null hipótesis ¿está bien? la madera clásica vamos a verlo por el pibano nuevamente ¿qué necesitamos? el 3 de statistic que es 2.50 y la N que en este caso es 21 vamos a la tabla si la N es 23 vamos a 22 ¿ok? vamos a 22 entonces vamos a buscar ¿dónde está 2.50? si venimos por aquí mire tenemos la suerte ¿de qué? de que prácticamente lo encontramos por lo tanto aquí podemos ir al valor que esté arriba porque prácticamente tenemos 2.50 ¿qué tiene que tener cuidado? mire que este ejercicio es 2 tails si usted utiliza 2 tails ya están juntas las dos usted lo puede buscar por 1 tail el pibano pero tiene que recordarse que ¿qué? que como son dos lo multiplica por dos ¿ves? puede decir .01 por dos ¿y qué le va a dar? .02 que es lo que estaba ahora si va directamente al de 2 tails que está aquí pues ya tiene los dos juntos si va al de 1 tail que es este que está aquí tiene que recordarse que tiene que multiplicarlo por dos porque tiene tus tails por lo tanto el pibano es ¿qué? .02 el pibano es .02 este es el valor .02 ¿está bien? por lo tanto el pibano es .02 eso se compara con el nivel de alfa que es .01 ¿ok? compara con el nivel de alfa que es .01 por lo tanto el pibano es ¿qué? el pibano es mayor que alfa por lo tanto no se rechaza H0 ¿está bien? para resumir vimos 6 ejercicios los primeros 3 eran ¿qué? caso 1 caso 1 es que la desviación estándar de la población se conoce entonces vimos las 3 posibles alternativas vimos la alternativa menor que vimos la alternativa mayor que donde ambas de ellas son ¿qué? 1 T y vimos también la alternativa no es igual a ¿qué es 2 T? también vimos en ejercicios 4, 5 y 6 vimos que la población estándar de la población no se conocía teníamos que tener una muestra calcular su desviación estándar o que nos diera la desviación estándar de la muestra para entonces el caso 2 también vimos lo que menor que mayor que y no es igual ¿está bien? así que que le recomiendo como usted tiene este ejercicio practícalo por su cuenta y ¿verdad? vea el video practícalo por su cuenta después si tiene algún problema vuelve a hacer el video de nuevo para que vea parte por parte cómo resolverlo así que mucho éxito y hasta la próxima clase 11 12 14 16 20 19